Bienvenidos a esta visualización conjunta para darle mucha más fuerza a este ejercicio y de esta manera poder conectar con la paz y con la luz que somos todos. Siéntate en un lugar tranquilo, pon tu enfoque en la respiración, inhala, exhala, hazlo tres veces y verás como inmediatamente te tranquilizas, vas a poder conectar con el aquí y en el ahora. Inhala, exhala. Con ello vamos a conectar con nuestra esencia, sentirnos plenos y empoderarnos con nuestra energía dentro de nosotros. Este ejercicio nos va a ayudar a reflexionar y a recuperar el equilibrio que habíamos perdido en este mundo terrenal. Ponemos nuestra intención en conectar con el astro sol, con la luz. Sabemos que está ahí y al mismo tiempo ponemos la mano en nuestro plexo solar justo encima del ombligo. Un punto de energía muy importante. Cerramos los ojos y visualizamos un sol empequeñecido, pero con la misma energía con la que la vemos todos los días delante de nuestro plexo solar. Está ahí, lo visualizamos con los ojos cerrados, con su energía infinita, sin apagarse, en llamas de energía. Obsérvalo, observa como hay un sol fuera de ti, justo enfrente de tu plexo solar, donde tienes tu mano, encima del ombligo. Visualiza como este sol, rayo a rayo, entra a través de ti, de tu ombligo, en tu organismo y cómo se expande como una energía poderosa y sanadora. Siente el calor, visualiza la luz dorada, la energía. Siente como que llega a lo más profundo de tu ser, a lo más profundo de tus células. Y siente en cada inhalación como penetra dentro de ti. Esa energía, esa luz, visualiza dentro de ti. Siente como ese aura de energía sanadora recorre tu cuerpo. Siéntelo, siente que eres luz, que el sol está dentro de ti, que tú eres ya el sol. Siéntelo, siente ese foco de poder, como tú formas parte del también. Respira al mismo tiempo que agradeces y ahora empiezas y estás preparado para hacer el ejercicio más importante, que es la honestidad. Reconectar con tu esencia y hacerte unas preguntas de total sinceridad contigo mismo. Pregúntate, si no tuviera que hacer nada, si no hubiera ninguna obligación, si no tuviera que hacer nada para nadie ni para nada, ¿qué es realmente lo que a mí me importa? ¿Quién soy? Si estuviera libre y no tuviera ningún tipo de ataduras y obligaciones, ¿qué es realmente lo que yo dentro de mi corazón deseo hacer? Visualízalo. De esta manera vas a poder trascender esas limitaciones de tu ego y poder conectar contigo mismo. Y lo más importante, esta honestidad te va a dar la posibilidad de tomar conciencia y poder acceder a un diálogo interno saludable. Por lo menos, eso sí, sabes lo que haces desde la conciencia. O sea que escúchate sin reproches, pregúntate, visualiza ese momento de paz donde realmente eres tú, tu yo auténtico, sin importarte esas obligaciones que realmente te están limitando. Siéntelo. Siéntelo. Siéntelo y agradece. Y tómate tu tiempo. Y lo más importante, evita el apego. Porque la vida es adaptación. Ya con esta visualización estás dejando que el campo cuántico llegue a ti para abrirte esta posibilidad, esta nueva posibilidad. Pero eso sí, cuando lo hagas, piensa y siente. ¿Es desde el amor o es desde el miedo? Porque desde el amor vas a encontrar cómo conectas con lo que todos somos, con nuestra esencia. respira. 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 Y agradece. Inhala. Exhala. Abre los ojos. Namasté. Abre los ojos. Namasté. Abre los ojos. Amén. Amén.